Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Primero que nada muchas gracias por estar acá como siempre Muchas gracias por suscribirse al canal Vamos creciendo poco a poco, eso es lo importante Y gracias por tomarse un segundito y regalarme un likeazo o un comentario Compartir para seguir creciendo y feliz inicio de semana Vamos como siempre, yo siempre me gusta dar primero que nada el título del video En caso de que el resto del contenido, que por supuesto va a ser información fresca de la semana No les interese, se puedan ir Recuerden que en la parte de abajo vamos a estar en directo al momento de yo montar este video Unos 45 minutos o una hora De esta manera vamos a estar como unas 5 o 6 horas en directo Haciendo salas privadas, haciendo minijuegos y regalando en cada una de ellas CP cortesía de Rulo, un patrocinador que quiere que hoy sea un día especial Vamos entonces con las recompensas Recuerden que la semana pasada habíamos filtrado lo que eran unas imágenes relacionadas al evento principal Un evento que vamos a tener probablemente que hacer cositas como eventos principales de temporada anteriores En este caso no va a ser un enfrentamiento entre dos facciones Si no va a ser como el primer gran evento de temporada que tuvimos el año pasado Que simplemente era un mapa Y teníamos que ir como que desarrollando diferentes tareas para ir ganando puntos Y ir desbloqueando cada una de las secciones No se realmente si va a ser exactamente así Pero como están viendo en pantalla por lo menos ya podemos confirmar al 100% Porque habían rumores pero no había una confirmación De que este Tengu que ven en pantalla Y luego la Echo vendría siendo las dos principales recompensas que vamos a estar obteniendo Ambas por supuesto skin épica Creo que el Tengu está fabuloso Por supuesto la Echo es un arma muy confiable Bueno yo que juego a los Royale La Echo es muy utilizada Y la skin la verdad es que está bastante preciosa también No sabemos que tan complicado vaya a ser todavía conseguir tanto personaje como la Echo Por lo general el personaje es el más complicado de tener En eventos en el pasado con territorios Siempre había que completar prácticamente todos los territorios Y desear mucho para conseguir el personaje Y había personas que no le daba tiempo Pero de todas maneras ya veremos como va a estar funcionando También le voy a estar colocando una imagen Que se filtró más o menos diciendo como va a ser este evento El evento se va a llamar persecución a mediodía Entonces nos dicen que durante este evento de persecución a mediodía Hay fugitivos que se están escapando Y tenemos que traerlos a la justicia Entonces vamos a estar adquiriendo gasolina jugando multijugador o Battle Royale Vendría siendo como que la gasolina en este caso la moneda de intercambio tal vez Y esa gasolina nos va a permitir ir desbloqueando territorio Entonces necesitamos gasolina para ir de un territorio a otro Y en cada territorio vamos a estar desbloqueando un montonazo de recompensas En donde el Tengu y la Echo por supuesto van a ser como que lo principal a ganar Simplemente va a ser algo diferente que hacer Y algo que nos va a estar dando algunas recompensas interesantes Díganme en la parte de abajo en los comentarios que opinen al respecto También esta mañana salió en las cuentas de Instagram de Garena Esta fotografía que estaban viendo con este nuevo personaje Pues ya cortesía de Data Miners Todos los créditos de lo que les estoy mostrando para Data Miners Para Dogge, para Alien Gamer Y también por supuesto para Murda Blast En este caso Data Miners nos ofrece un pequeño video Al igual que Alien Gamer En donde podemos ver el contenido ya de esta caja Que debería estar saliendo esta noche o a más tardar mañana Una caja con contenido épico por supuesto Más allá del personaje Algunas armas épicas También por allí Dogge Le va a estar colocando un pequeño fragmento de su video Pueden ir, ahí tienen en pantalla lo que es su marca de agua Pueden encontrarlo en Instagram Y también lo pueden encontrar en Youtube Creo que también tiene una cuenta en Discord Pero de todas maneras Él hizo un video probando casi todas O todas las armas legendarias del juego Pero con su versión diamante Yo les voy a colocar simplemente un pequeño fragmento Porque no quiero robar todos los créditos Y nada por el estilo Pero para que vean como las armas van a estar luciendo Cualquier arma legendaria que de casualidad Haya tenido la fortuna o el dinero de conseguir Ahora le van a poder colocar una versión O un camuflaje en diamante Si esto les gusta Por supuesto El arma se ve bastante preciosa No sé hasta qué punto realmente Será bueno o se verá bien Cambiar las skins legendarias Que por lo general son increíbles Por una skin que también es brutal de diamante Pero creo que la mayoría de las skins legendarias Son mucho mejores Pero es simplemente una opinión muy personal Ya ustedes me dirán en la parte abajo De los comentarios Que opinan sobre este pequeño detalle También aparentemente entonces Ya todo se va encaminando A que la próxima ruleta Va a ser la de la Holger Mítica Una ruleta que por supuesto Va a traer un personaje increíble Y un montonazo de recompensas Que ya hemos visto Ahora por ahí se empezaron a filtrar Algunas de las filtraciones Que se manejan en las redes sociales Con la apariencia del personaje Más o menos como va a estar luciendo Por supuesto en esta ruleta en particular El centro de atracción Como siempre es el arma Pero el personaje la verdad Es que está bastante genial Y estoy seguro que muchísimas personas Van a querer o van a soñar con tenerlo Ojalá que a muchos de ustedes Les salga con pocos giros Más allá de ello Si no lo habían visto También les voy a colocar Un poquito de video de gameplay De lo que va a ser la Holger Mítica Para que vean Como va a ser más o menos su animación En su primera evolución Porque recuerden que las Míticas Las podemos evolucionar tres veces Incluyendo animaciones de muerte Y un montonazo de cosas Que resulta ser sumamente caro Pero de todas maneras Para que vean su versión básica Entre comillas Como va a estar luciendo Como suena Y como es la animación A nivel general Esto va a estar haciendo todo Realmente no hay mucha información En las redes sociales Esto va a estar haciendo Lo que se está manejando Hay otras especulaciones por ahí O algunas otras teorías Pero estoy esperando Un poquito más de confirmación Antes de traerlas en un video Incluso mi gran amigo Canito Por ahí creo que está hablando En un video de él Al momento de estar grabando Sobre las próximas duales Pueden ir a ver su video Porque yo realmente No tengo mucha información Sobre ello todavía confirmada Ahora nos vamos a ir a directo Vamos a estar viciando un montonazo Y ya luego de la noche Les voy a estar subiendo Un video de apertura De 12 cajas Con ofertas especiales Que luego de tres meses Por fin pude grabar ese video Y se les voy a estar trayendo Para esta noche No olviden Ponga el botón de like Y nos vemos en el siguiente video familia Hasta luego Han estado mejores las otras partidas Ya aquí hay alguien Pero tengo a dos personas Atrás en carro Carro y moto Yo comienzo a verlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!